Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Mi Cocina Fit Para hoy os tengo esta receta Hoy vamos a empezar al revés, primero os lo voy a enseñar y luego os lo voy a explicar Tenemos un delicioso plato de espagueti con salsa pesto Los espaguetis no son unos espaguetis normales y por supuesto la salsa pesto tampoco es la tradicional Aunque sí que está inspirada en la receta tradicional Si os parece bien, vamos a dividir la explicación en dos Primero como vamos a hacer la salsa pesto y luego como haremos estos espaguetis diferentes En primer lugar, para la salsa pesto necesitamos un puñado de albahaca Que la podéis comprar en algunos refrigerados de muchos comercios Yo en este caso tengo una plantita de albahaca que me gusta regarla y decirle cosas bonitas todos los días Para que me saque hojas bien bonitas Así que coges un manojo grande y lo ponemos a una trituradora junto con un puñadito de frutos secos En este caso yo he gastado las almendras que yo las compro crudas y en el airfryer Que es un, como ya sabéis, es un horno de aire a lo bestia Se me quedan crujientes y así evito los fritos Por eso en este caso he cogido las almendras No fritas, pero que si no podéis coger también pues nueces, pistachos O cualquier fruto seco que no esté frito También se basta con piñones o por lo menos la receta tradicional las basta Pero a mí no me gusta mucho Luego, como aceite he sustituido el aceite de oliva natural por el acalórico de Ordesa Unos 50 mililitros, lo veréis ahí, una cosita así Unos 50 mililitros Pues porque ya sabéis que tienen muchísimas menos calorías que el original Y si no lo calentamos pues no puede ser perjudicial Por tanto es una versión fit del aceite de oliva Aunque si queréis también podéis ponerle el aceite de oliva tradicional Y una vez esto, un poquito de sal y lo trituramos Hay quien le pone ajo Pero yo no me gusta mucho el ajo Así que no se lo he puesto Pero cada uno a su gusto Una vez esto, como ya os digo, lo trituramos todos hasta que se quede una pasta Entonces ya tenemos nuestro pesto ¿Qué nos falta? Los espaguetis Los espaguetis que he utilizado son de la marca Clean Food Estos Son espaguetis de Konyak Y por tanto tienen, como pone aquí 6 calorías A ver si bien 6 calorías por cada 100 gramos En este paquetito creo que van 200 gramos Si no me equivoco Por tanto serían 12 calorías todo el paquete Pero ¿Cuál es el procedimiento de uso? ¿Abrir y servir? No Abrimos Lavamos bien lavado porque huele a Konyak Lo lavamos, los escurrimos Y a mí lo que me gusta es o bien darle una vueltecita en la sartén O bien ponerlos un minuto en microondas Y una vez esto, hay que, total hay que Poner en el plato los espaguetis ya bien escurridos y bien secos Y bien, por lo menos en el micro o en la sartén con una vueltecilla Ponerle la salsa pesto que hemos elaborado Y tenemos un plato de pasta deliciosa Con una salsa pesto maravillosa Con poquisisisisísimas calorías Y riquisisísimo lleno de sabor Así que si os gusta Lo probáis en casa Y luego en comentarios me decís Un beso muy grande Y nos vemos en la próxima receta ¡Muah! 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 ¡Muah!